Pablo Emilio Escobar Gaviria era un asesino, un narcotraficante, un terrorista, un secuestrador, un extorsionista y un ladrón, pero era mi amigo. Era impredecible. Lo único que se podía prever era que cumplía con todas sus amenazas. Así que si había prometido matar a alguien, lo hacía. Hay una antigua expresión que dice que el negocio de la marihuana se cierra con un apretón de manos y el de la cocaína con una pistola. Escobar llevó la violencia a un nuevo nivel. Los agentes de la ley querían a aquel individuo fuera de la sociedad. Era una gran amenaza. Había miles de muertes sin sentido que cometía la misma persona. Si no estabas de acuerdo con él, te mataba al instante. No te deba ni un segundo para defenderte. Nunca había visto algo igual. Yo venía de una comisaría muy pequeña de Austin, Texas. No estaba acostumbrado a todo aquello. Siempre recuerdo que Escobar quería el número exacto de muertos. Quería matar al máximo de gente posible para demostrar a Colombia que estaba ganando la guerra. Recuerdo el día más feliz de Pablo Escobar. Allí conoció a un terrorista de la ETA, que tenía la técnica de los carrón bomba a control remoto. Dinamitamos un automóvil viejísimo, un Bui 54, que las latas son gruesísimas, es como blindado. Fue una cosa de locos. Primera vez que yo veo que el patrón abandona su personalidad. ¡Felices! Seamos sinceros, es un negocio peligroso, sucio y diabólico. Y si quieres ser el rey, a veces tienes que coger el teléfono y lanzar bombas a la gente. Mi gran miedo era estar en el momento y lugar equivocados por lo de los coches bomba. Hubo un tiempo en el que usaba muchos coches bomba. Una vez explotó uno al lado de un centro comercial en el que había mujeres con sus hijos. Cuando ves ese tipo de carnicería y esos actos horribles en contra de gente inocente, especialmente en contra de los niños, que no han tenido ni la oportunidad de vivir, es horrible. Sinceramente, es un hombre al que podría haber disparado y no me habría quitado el sueño. Nosotros pensamos que Pablo Escobar era inmortal. Manejaba las situaciones apremiantes con total sangre fría.